Quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes hoy. ¿A todos los que estuvieron participando de la feria? Sí. ¿Qué experiencia tuviste? Cuéntenos de cómo ha sido la feria de ciencia para ustedes. Nuestro experimento se llamaba lámpara de lava. Y los materiales eran los colorantes, un bote de vidrio, un bote grande de vidrio y varias otras cosas también. Aceite, otras cosas. Exactamente. ¿Y qué aprendiste más sobre esto? ¿De qué grado sos? Cuarto grado. ¿Cuántos años tenés Carolina? Ocho. Ocho años. ¿Cómo se llamaba tu profesora? Lilian Bogado. Lilian Bogado. ¿Aprendieron mucho durante todo el año? Sí, muchísimo. ¿Los reciclados? También. Hicimos sobre el trabajo del agua que camina y también hicimos crear tu propio mar y diferentes clases de ciencias. Y aprendí a hacer el agua que camina y aprendí a hacer el agua que camina y cómo hacer los experimentos de unos cuantos compañeros que he visto y cómo se hace. Este es un trabajo de fin de año que ustedes están realizando con sus demás compañeros que aprendieron durante todo el año lectivo, seguro, ¿verdad? Sí, aprendimos todo. Sí, aprendimos todo. ¿Y qué más viste hoy en la feria si podés contarle a la audiencia? Y he visto muchas cosas que, por ejemplo, que ya he visto que mis compañeros hicieron lámparas de lava, que es muy fácil y simple es para hacer. Hay muchas cosas sencillas que se pueden hacer con productos reciclados, ¿verdad? Sí, se pueden. Por ejemplo, como el agua que camina. Se puede hacer con servilleta y con agua colorante y jarra con agua y me carga en el vasito, siete vasitos.